Es la primera vez que la tocamos, así es que, si nos equivocamos, quédanos paciencia. Vámonos pues, arréjense, vienen a este disco que se llama Milagros Vindiosos. ¡Chileancón! ¡A todos los bolíos! ¡No se acuérdense! ¡No se acuérdense! ¡A todos los bolíos! ¡No se acuérdense! ¡A qué sabrán tus besos siempre pronto! ¡Era cuestión de tiempo al parecer! ¡No sabré estar con lloré! ¡No se acuérdense! 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 Ese buen anillo del amor, el señor de mi amor, y de cuando no lo olvidé, aunque no fue nuestra la hora, la noche en mi casa en mi botella. Un día de tus pies me acerdo, me he quitado hasta el mal humor, y quiero brindar por ella. Un saludo, un saludo, un saludo. Ahora que más verlo no me ha hecho, en fondo de mi pecho canté. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, me he quitado hasta el mal humor, y quiero brindar por ella. Ahora que me acuerdo, voy a decir salud por la mesera.